La estructura como para que siga operando está intacta. Y sí, en realidad, Ferrocarril sigue funcionando y la concesión del Ferrocarril la tiene Vale, ya no la tiene ni Camargo Correa, ni Loma Negra, ni Amelita Fortabat. En el 2011, comienzo del 2011, con el respaldo de la diputada, de la senadora Nancy Parrilli y con el respaldo de Mayoral, se aceptó la transferencia de la concesión del Ferrocarril a la empresa Vale. No están ejecutando las obras, pero tienen la concesión y el Ferrocarril sigue funcionando, la buena o la mala sigue funcionando y seguirá recibiendo los subsidios que corresponden. Es más, el otro día una noticia así muy tangencial y que no la pude volver a ratificar era que se le iban a aportar subsidios al Ferrocarril, al Ferrocarril, o iban a ampliar la cuota de subsidios al Ferrocarril para que transportara el metanol, por ejemplo, de Plaza Huínco. Otra noticia es esta, se está afaltando la ruta y ampliando la ruta que va de Plaza Huínco a la zona de Añelo y a mí me llamó la atención porque en el proyecto original de Río Tinto, allá en la época, en los 2003-2004, se hablaba que iban a sacar el potasio por Añelo a Plaza Huínco y ahí al Ferrocarril. Entonces, ah, volvemos a recuperar el proyecto. Gracias.